bienvenidos familias que tal yo soy anubis hoy vamos a hablar de el primero de los vídeos de la citizen con va a ser el de el remake de la ciudad de hardcore porque este bueno porque es el más cortito ahora mismo no ando muy tengo mucho tiempo pero durante lo largo de esta semana iré sacando al menos creo que un par masa de todo lo que es la citizen con así que buenos es ponerlos cómodos voy a ocultar mi careto en este vídeo porque no es necesario vamos a ver imágenes y voy a hacer un resumen súper resumido del vídeo chicos espero que lo disfrutéis poneros cómodos bienvenidos al hangar bueno chicos pues lo primero que nos comentan es que el orville fue la primera zona de aterrizaje que ellos crearon a medida que fueron creando las demás hardcore ahora y son toniú babach todas ellas bueno pues fueron cada vez añadiendo cosas nuevas y aprendiendo de cada una de ellas entonces surgió una especie de idea interna que era bueno pues vamos a rehacer esta gran zona de aterrizaje esta primera gran zona de aterrizaje vamos a hacerla a nuestro gusto con técnicas actuales también fue la primera ciudad en la que se podía volar y con relativa poca restricción de manera que bueno eso querían volver a traerlo una vez más aquí al juego y con lo que llaman el remake 2.0 de lorville pues bien ahora mismo actualmente se encarga el equipo de turbulent que es el que está en montreal si no recuerdo mal y bueno pues básicamente que para donde se empieza un proyecto de este estilo bueno pues por el con los conceptos lo primero pues en blanco y negro una serie de conceptos de lo que sería el espacio visual no de lo que es la ciudad el panorama urbano que se genera tiene que tener sentido tanto desde un punto de vista visual como desde un punto de vista de tamaños y escalas además de todo eso quieren añadirle bueno pues el extra de poder volar por la zona de una manera mejor no de lo que se había hecho hasta ahora todo esto tiene un proceso bastante delimitado el cual bueno pues todos estos sketch que se hacen primero se ven se plantean se miden se calcula bueno por dónde va a ir la ciudad qué pinta va a tener y todo esto primero bueno como ya podéis ver en pantalla se hacen cositas en dos dimensiones para tener una idea de cómo va a verse la ciudad o qué aspecto va a tener después se calculan eso los tamaños hasta dónde va a llegar qué conexiones va a tener qué es lo que se va a ampliar y qué es lo que no se va a ampliar y después por último se empiezan a meter ya sketch en color donde tienen que reflejar los artistas lo que después se tiene que reflejar en el juego no es decir que estos panoramas que tengan después su representación en el juego esa es espíritu visual no para desde los jugadores en general la reconstrucción va a girar alrededor del cvd del central business district desde el distrito central de negocios y a partir de ahí pues se extiende como ya hemos visto en el mapa ese que hemos visto hace un segundo y por último bueno pues ya deciros que el tema de los sketch está muy bien que a partir de aquí ya han creado un lenguaje visual de cómo es la ciudad qué es lo que quieren hacer saben el tamaño saben las formas saben saben todo ya lo tienen clarísimo y eso está muy bien pero qué es lo que pasa ahora bueno pues que tienen que dar el salto a hacerlo y efectivamente la están haciendo como ya he comentado han empezado manteniendo ese central business district del cvd pero también están manteniendo cosas como por ejemplo el espacio puerto así como el área l19 todo esto teniendo en cuenta que el primer paso que tienen que dar es que quieren crear esta ciudad del tamaño de un tamaño mucho superior de un tamaño que sea enorme que represente un poco la ambición que tiene bueno pues esta familia y esta empresa aún así no todo es nuevo también comentan que bueno han hecho muchísimas pruebas con el tema del tranvía y de bueno de lo que es el metro no este que cogemos aquí en norville que nos lleva de un lado para otro pero pues en la cantidad de puertas va a ser la misma no van a complicar innecesariamente el tema pero sí es verdad que bueno que esos trayectos han cambiado y que la mayoría de los trayectos nuevos están ya en una zona de white box para empezar a probarlos y después en una zona de grey box no donde ya están empezando a hacer cositas por cierto esto son imágenes 3d ya de lo que llevan por ahora parte de la intención de todo este rediseño es que hacer que bueno que esta ciudad sea una ciudad más viva no que sea más realista que te dé una impresión de que bueno pues que no es solamente un pegote que está puesto ahí que representa la fuerza y la iniciativa de ya os he dicho de la familia de la empresa del negocio no han hecho esta ciudad bastante volable en comparación con los diseños originales esto que quiere decir bueno pues que le han añadido zonas con puentes con pasarelas con túneles o con pasos subterráneos con arcos de manera que bueno es esperan en cierto modo que no sólo sea más interesante volar dentro de la ciudad sino que además bueno pues se pueden organizar carreras no sé si lícitas o ilícitas y bueno es ese tipo de gameplay que la propia comunidad genera para sí misma actualmente el proyecto está en fase grey box lo que significa que están la mayoría de las métricas y las zonas ya colocadas faltarían los diferentes niveles de detalle y estas cosas lo que además acaba de comentar es que habrá o se centrarán más los niveles de detalle en las zonas de aterrizaje y por ejemplo algunos tejados donde puedas aterrizar algunas zonas donde puedas moverte y después habrá menos detalle en otras zonas también interesante es que parte de esta ampliación de la ciudad va a dar pie a crear interior de edificios por ejemplo una zona de aterrizaje en una en una azotea pues quizás pueda darte acceso interior en el futuro ojo no ahora mismo a ese edificio y bueno pues hacer cositas ahí y por último y no menos importante bueno pues se comenzaron este proyecto siendo sólo dos personas ahora mismo el equipo lo componen cinco lo cual bueno pues le da pues lo que pasa cuando añades gente a los equipos tienen más ideas tienen diferentes maneras de hacer las cosas y bueno están trabajando en ello y están bastante contentos en cuanto al tema de las herramientas bueno se están trabajando sobre el motor pero además también están importando algunas cosillas de houdini para trabajar con los diferentes materiales y bueno etcétera nada no hay tampoco han querido han querido incidir mucho y bueno damas y caballeros pues esto es todo en cuanto a esta esta charlita sobre el cambio de lord bill en cuanto a mi opinión personal bueno pues yo creo que esto está bien la verdad que no dediquen a mucha gente para hacerlo me parece correcto y por otra parte que se amplíen ciudades esto es algo inevitable no que siempre las cosas que sacan primero que se quedan más antiguas que las cosas que van sacando después y haya que actualizar un poco lo veo bien lo veo bien lord bill es una de esas cuatro grandes capitales que tenemos en stanton y tiene que representarse como tal no así que bueno pues me parece un acierto en ampliar la ciudad y dar también más tipo de gameplay de este tipo de cosas que por cierto no lo ha comentado durante el vídeo porque no lo han comentado ellos directamente pero ya sabéis que lord bill era una de las zonas más complicadas para volar porque es una zona no fly directamente y te no podías volar a través de la ciudad no dicen que ahora mismo con las herramientas que tienen son muchos más son mucho más flexibles a la hora de gestionar eso de manera que si en principio vas a poder volar por la ciudad casi sin problemas y cuando si ven que vas a hacer algo raro pues ya tienen herramientas para evitarlo bueno chicos pues hasta aquí este vídeo podéis comentarme si queréis bueno creo que uno de los siguientes vídeos que voy a hacer va a ser el de need for speed el del tema de las velocidades o el de talking ships el que hablamos de naves o el de planeta para ir o no sé no sé cuál de los tres voy a hacer el siguiente pero bueno uno de esos porque después es el resto el power play que también es interesante pero bueno lo dejaré para más tarde y la vida de los outlaw también y el tema de investigación también si yo creo que sólo dejaré para más tarde en los tres primeros que os he dicho van a ser los tres siguientes vídeos no sé en qué orden así que bueno en cualquier caso si tenéis alguna preferencia me lo dejáis en los comentarios escribís ahí en la cajita y me decís oye más que a mí me gusta más este bueno pues a ver si que si podemos echar un cable por último antes de despedirme chicos muchas gracias a todos los que estuvisteis en el directo fue espectacular disfrutarla si dicen con con vosotros fueron casi seis horas una locura pero bueno que estuvo muy bien en general el resumen de la citizen con creo que es positivo no he visto una citizen con muy realista muy centrada en la actualidad y menos invention no como hemos tenido otros años bueno pues lo dicho chicos gracias a todos y con esto bueno pues lo de siempre a partir de aquí ya pues si queréis estar al día de más información de star citizen like podéis comentar si queréis suscribiros y poner darle a la campanita para que os lleguen los avisos y toda la pesca nos vemos en el siguiente vídeo chicos un abrazo nos vemos chao y y y y y y